Sí, mira, después de tanto tiempo que venimos esperando desde la Secretaría de Extensión, la Subsecretaría de Deportes, Dirección de Deportes, bueno, habíamos podido concretar la vuelta a la actividad presencial, lo que son los deportes al aire libre, lo que es básquet, fútbol, hockey, tenis y entrenamiento funcional. El gimnasio por el momento estamos remodelando y acondicionando debido a la situación epidemiológica, pero bueno, ya hemos logrado a través de protocolos que hemos trabajado desde acá, desde la Dirección de Deportes y la Subsecretaría de Deportes, lograr el objetivo de volver a poner en marcha la actividad deportiva. Pueden dirigirse a la Secretaría de Extensión, ahí los requisitos son el electrocardiograma con valoración cardiológica, una foto 4x4, y el certificado de alumnos regular y el pago en funcional. Se están desarrollando algunas actividades, estamos armando los grupos, los profes también en algunas disciplinas, por eso es importante que se lleguen por la Secretaría, así ya concretamos ahí la información para formar los grupos.